Nunca podrás derrotarme. Tendré que usar esto. ¿Qué buen poder tienes? Eso no me interesa. ¡Peliemos! Hola, soy Goku. Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video. ¡Se suscriben y activan la campanita de notificaciones! ¡Pues ayúdame! No puedo hacer nada. ¡Señor Pico! ¡Nunca podrás derrotarme! ¡Noooooo! ¡Qué inútil! Tendré que usar esto. Tendré que usar esto. ¡Aaah! 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 Escúchame muy bien No dejaré que hagas de las tuyas Ahora pagarás Por todo lo que hiciste Qué buen poder tienes Eso no me interesa ¡Peliemos! 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 Con eso basta y sobra Con esa transformación no puedes hacerme frente Te derrotaré No puede ser posible ¡Señor Piccolo! ¡Señor Piccolo! ¡Lo único que hacen es estorbar! ¡Papá! No te esfuerces, papá ¡Derrótalo! ¡Gohan! ¡Te lo juro! ¡Lo derrotaré! ¡Peliemos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Honestamente me preocupaba un poco que esta fusión no pudiera funcionar. Pero salió mejor de lo que creí. Llenaré la tierra de ellos. ¡Suscríbete al canal! La muerte es solo el principio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apenas empiezo! Solo los dignos sobrevivirán. Soy el filo en la oscuridad. Yo los haré sufrir sin medida. Que exhalen su último aliento. ¡Oh, maravilloso dolor! La sombra está en el interior. Ahora, restricción de castigo. La verdad me emociona mucho esta pelea. Veo con asombro que esto va en serio. La muerte con sangre entra. Matanza, tu maldad me da fortaleza. Se te olvida que siempre estoy listo y no pienso limitarme. Nadie ha cremido de mí. Nadie ha cremido de mí. ¡Vamos a pelear, Vegeta! сп!, ¡Garoto! Solo en mis sueños pelearía contra mí en un lugar como éste. ¡Tu emperador regresará! ¡Te mostraremos la fusión más poderosa que tenemos! ¡Ale que abren los ojos! 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 ¡Se siente bien hasta ahora! ¡Mejor de lo que esperaba! Los amigos no tienen un lugar que destruirán. Ven lo que yo veo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tú eres quien debería despedirse! ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado la animación. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a la sección de los saludos. Y ya saben, si quieren sus saludos, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar. Todos muchachos. Ahora sí, empezamos la sección de los saludos con Black Destructor de Almas, el cual nos dice... Es un poco vado. Ok, muchas gracias. Vámonos con Luis Pérez. Saludos especiales para Luis Pérez. Es dejar su comentario con su teoría y su hipótesis sobre el video y la animación. Aquí abajito en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar. Todos muchachos. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte final de lo ocurrido en el capítulo anterior. Comencemos. Y de esta forma, finalmente, vemos muchachos como la fusión se hace posible. La fusión entre el gran Daruma y el Ikari. Y con este nuevo poder, han logrado vencer a todos sus enemigos. Ni siquiera fusionándose, han sido rivales. De esta forma, esta nueva técnica también que estaba usando, era la fusión del modo Shinigami. La ruina de Akran. Incluso, el dios de la muerte, Jimaru, se da cuenta de esto. Ok, muchachos. El capítulo finaliza viendo como el gran Daruma poco a poco empieza a llegar al fondo de esto. De esta forma, desafía a Blesni. Y esto nos da un indicio de que esta batalla va a ser alucinante. A todos gratuitos, no dejamos a nadie. Ok, y ahora sí, sin más dilaciones, yo me despido. Ya saben, denle like, suscríbanse y activen la campanita para seguir traiendo más contenido de este tipo. Y sin más dilaciones, desde aquí, Bellito25 les envía un fuerte abrazo a la distancia. Para todos ustedes y adiós, los quiero, bye.